Bueno, esta es una vista de Venecia desde el Campanile. Esto es la Piazza San Marco. Un poco más allá se comienza a ver la laguna y más atrás la isla de la Giudecca. Esta es la torre donde Galileo hizo en algún momento algunos de sus experimentos. Gracias por ver el video.